El amor desenfrenado por este hombre las enfrentó a golpes. Francisco Marmanillo, de 28 años, trabaja como mecánico en la cuadra 6 del Girón Aguirre Morales, lugar hasta donde llegaron estas mujeres para pelearse por su amor. Rosalista Oscano Gabriel, de 22 años, fue a visitar a Francisco a su trabajo y vio que conversaba con otra mujer. En ese momento agarró un palo e intentó golpearla salvajemente. Al parecer entre ellas también hay una deuda de por medio. En plena pelea llegó la propietaria de la mecánica El Loco, Silvana II Guamaní, de 27 años, quien también reaccionó iracundamente. Esta otra mujer encontró a las dos peleándose, pero al ver que una trataba de destrozar cosas de la mecánica, salió en defensa del local. Sin embargo, estas no fueron las únicas palabras que se dijeron las mujeres. En todo momento se peleaban por ser la pareja del mecánico. Mientras las damas se peleaban por el sujeto, él estaba refugiado en su taller. Finalmente los involucrados fueron trasladados por el serenazgo del tambo a la comisaría.